Hola, soy Yaritza Medina. Hoy vamos a hacer una rutina de ejercicios enfocada en el área abdominal. Haremos tres rondas de 15 repeticiones para cada ejercicio. Comenzamos acostada en el suelo con la cabeza levantada y las rodillas dobladas, girando nuestra mano derecha al talón derecho y luego alternamos de lado. En posición de tabla baja, deja caer una cadera al suelo y luego realiza un semicírculo para llevar la cadera al otro lado. Arrodillada con tus manos y rodillas en el suelo, lentamente junte la rodilla izquierda y el codo derecho debajo del torso. Alternamos de pierna haciendo 15 repeticiones por lado. La posición inicial para este ejercicio es acostada boca arriba con los brazos por encima de la cabeza y las piernas levantadas. Dobla las rodillas hacia tu pecho al mismo tiempo acercando los brazos hacia las piernas. Acostada boca arriba, coloca las manos detrás de las orejas y levante las piernas. Gire su torso para tocar su rodilla izquierda con su codo derecho y así simultáneamente. Espero que les haya gustado esta rutina de ejercicio. Para encontrar más videos de entrenamiento, me pueden encontrar en las redes sociales como Yaritza M. Dina. ¡Hasta la próxima!